Oh, ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Y que tal amigos y amigas, como estan todos señores Bienvenidos sean una vez mas Aquí a Don Jones Defenders 2 Vamos a A continuar con este pedo, no? A continuar con este pedo, no? A continuar con este pedo, no? Scarlet Gato, seleccionar un mapa nuevo Y, y que pedo? Por que? Free to play now Easy, ok Ah, ah Seifold D, mmm Bueno, el que sea, ya me da igual Vamos a echarnos una partidilla Vamos a, vamos a ver que pedo A ver que tal nos va, no? Se supone que mis torretas es como el de la primera Pero como chingados pongo torretas Ok, ya estan en la mera warrior What the fuck? Ya vieron mis flechas? Órale, pincho electrocutada Bien mierdera Uh, que loco, y vean estas torretas Tan exageradamente raras What? Quien pone esto? A ver, quiero ver como los etocutan Ah, si les hace Uy, no mames, si les hace un daño chido, eh Que le estan dando? No Adios 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 chavo Ok, ya subí de nivel Continuar Ahora si vamos a darle, este Vida Daño Que es esto? Crítico Crítico No se que sea esto Y ya, no? Este, ya wey Dejame pasar Ok Ya hay cajita verde Vamos por la cajita verde Gracias Oh, aquí hay cosas Gracias Tan chido, como, como armaron su desmadre, eh? No, no, no Con la seis Con la seis No mames Ja, ja, ja Imagínense Electrocutados y con agua, wey Que pedo Pobres inútiles, wey Pobrecitos, la neta Espérense, espérense, no? San culés Electrocutados y con agua O sea, lanzados al aire Y aparte, na, mames Pobres weyes Ya no tengo, vale Ah, pues yo ya le doy Es nivel diez El pinche monje de cagada, wey El mago es tres Y aún así lo veo muy pro Está bueno, voy para allá Yo me rifo los de acá Y hay que se las rifen con los chulos, no? Esto No entiendo Jorge ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Cómo forjo algo aquí? Ah, ok Carácter Hero Hero Ok Lista de héroes Eso es para comprar algo Crear héroe Oh, puedo crear otro héroe Se va a empezar Y vamos a electrocutar Ojeices Ese pinche monje bien pra A ver, ya lo vamos a sacar Ah, ok Wey ¿Cuánto bajo ya vieron? Camón Tararararararararararararararararararara No pasas de ahí Mago, llégale, no seas mamón Dale con todo Dale con todo, pinche mago No mames Cagado de risa Y el megaputazo aquí O sea, todos están aquí Ya te gané, mamaste por lento Ouch, eso sí me dio Ya me puedo subir la vida A ver, vamos a subir nulas Ah, ok, nada más es un toquecito Y listo, se me pudo la vida Qué loco, güey Flechas electrocutadoras Bueno Ya que nadie quiere acá No, no, ni siquiera llegan A las trampas, güey Boost ahora Wild base O sea, qué pedo Shift expanded Ah No entiendo O sea, pongo shift y eso es lo que Lo que me dice ahí es este Qué A mí no entender A ver, pues Qué hice Qué hice con C Help me Defensa Well Reparar Upgrade Self A ver No, pues quién sabe Lo azul Qué es lo azul Es mi Para mis skills Ok, con ship Me dice Me dice este Como que el poder de todos los demás No Allá Vamos a seguirlo No entiendo mucho del pedo aquí Pero bueno Main street Bueno Ese güey anda ahí Haciendo a su pendejo El mago El mago El este Aquel pinche avatar El ank Parece ser que está jugando con el mago Y le está ayudando a levelear Es bueno Está chido su pedo Defensa No me dan casi nada Qué loco es este pedo Me calla A ver Ahora le vas Pinchang Rígatela Con el grandote Ah, verdad Pinchang Ahora sí Necesitas ayuda Culero Ah, verdad Güey Ahora sí Necesitas mi ayuda Ok Me están dando Y chulo Ah, no seas mamón Güey Qué mierda Me hizo ese hijo De la verde Güey Me vale Me vale Me llevo todo No, ya Por pendejo Ok Ya me veo Si tarda la vida Los pinches Mini idiotas Esos que Oh, mano Güey Cómo Bajan Yo soy Güey Solito Eh, la yolo Me lo llevo Todo Porque saben Qué Como lo puedes Vender No las pellizcaron Siguen los cofrecitos Creo que hay que ponerle más damage A esto Capón Órale Salió más pro No Level up 7 Pues sí Pues sí Salió mucho más Pero vamos a chingarnos Lo de los demás lugares ¿Qué es eso? No sé qué es eso Pero ahí hay algo raro Tengo el pinche dedo puesto en la R Así como si tuviera que cargar Güey Ah, ya vieron O sea, si destruyen estos Ábrelo de acá abajo Qué Locochón Qué Locochón Ok 6, 5, 4, 3 No puedes G-G-2 ¿Verdad? Ahorita vemos Qué pedo Oye, un güey arriba Pues está padre y todo Pero o sea ¿En qué qué? Algo no me convence Ah Puse la C ¿Qué es esto? Ah Es como para decir Que ahí me voy a poner ¿No? Aquí Aquí voy a estar yo Ok Sí Ok Hay muchos controles Que aún Ah, ok Para girar Y poder ver A tu personaje No más Puedo tirar Para que recojan La banda Ah, se me regenera Qué loco está Eh Opa Está Locochón El juego Tiene un poco De todo Eso de De poner El estandarte Ese para Para referirme A que ahí voy a estar Yo puesto Me recordó mucho A League of Legends Pero mucho 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 Pedro Menos Sin Ya Mat Porque yo le iba a dar Estrellita Pues ni pedo Se la mama Se la mama Continuar Me da puntos Ok Pues 860 26 Vamos a darnos vida Todo de vida Y Antes de que pase Algo peor Miren Estoy ahí con ellos Si Ya no quiero jugar Con ellos Ya no me importa Ya no quiero Jugar con ellos Ok Aquí ya estoy En Una zona normal O lo que parece Ser normal O un crítico Vieron Y como No entiendo Como pone en torreta Alguien que me explique Please Con M No hago nada Ñ Ok Ñ Es el chat Ah Me suicidé Con L Genial Ok Listo Ahora Ahora ya sabemos Que Vean como Órale Sus flechas Persiguen Güey Está pro Su pedo Ok Vamos con J Que son las Misiones Con G Nada F Y de Me muevo Con P Wow Wow Que es eso Como teleport Y Ok Con el Y Oh Este es el arco Que traigo Wow Que bonito Está Güey Es como un dragón Con No sé Algo raro Con algo raro ¿No? El Windolin Ay Güey No mames Ni siquiera Yo me acuerdo Del puto Nombre U Y T R Ok Para reparar Yo quiero saber Cómo haces eso Cómo pones Las malditas Torretas Diabos Que tranza Ang Supongo que Con esto De forjar Así es algo Pero No sé cómo Este Ok Vamos a ver esto Este no 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 No sé ya nada Sale una manita roja No sé si la ven Me dice que no Me conviene O si Si me conviene ¿No? Ya pues No hay nada Güey No Dice que dos Trenzas Esos son los que Tenías Bueno Vamos a vender Todo lo Pinche de más Porque así no se Pinches puede No pinches Mames ¿Verdad? No manches Es que Ya tengo Cuatro mil Barotes Vamos a ver Dónde vendían A lo mejor Ya hay que comprar Las torretes Güey No sé No ¿Saben qué? Opciones Videocontroles Usar habilidad Uno Dos Tres Build Defensa Usar habilidad Build Defensa Uno Defensa Dos Defensa Tres Ajá Y como Ok Drop Tirar Mana Repararse El Upgrade ¿Les vas haciendo Upgrade con Q? Inventory LMB Secundario Jump Pedability Toggle Hot H Bote 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 No No me dice nada O sea Desde 5 Uy wey Como que Se está Lagueando Se me está Lagueando Ah Ok Entendí 5-6 Ajá Me dan Defensa Pero como pongo Torreta Maldito Sea Talk ¿Dónde ¿Dónde era para comprar algo? ¿Dónde era para comprar algo? Rayos No sé dónde era Hombre viejo Se parece a Popeye What the fuck Son globos De lava Son bombas De lava No entiendo Que ese software Se ve increíble Black Mish Es para dejarle cosas ¿No? Arcos A ver Este arco ¿Qué pedo? Dice que dos trenzas ¿No? O sea No hay nada Algo no me agrada De este juego Y es que Faltan muchas cosas What? Esa cosa le da a todos ¿Vieron? Mocos Reparar Inspeccionar No me deja No me deja No me deja Ah Es que reparar Es con R Que estúpido No sé qué No entiendo Mucha Mucha mecánica De esto Todavía Más bien Sería estar Bien metido A este pedo Y ver qué onda Oye ¿Cómo hiciste eso? Upgrade Con Q ¿Y de qué sirve Que yo le haga Upgrades Si de todas Pinches formas No puedo construir Yo algo así Nivel 34 Rayos Ok aquí te dan Supongo que Cuando compras algo Para el juego Te da cosas bien Cheveres Y hermosas ¿Qué dice ahí Forjar defensas Unlocked by Defending death Forgotten rings Pero qué No entiendo No entiendo ¿Cómo forjo aquí? Carácter A nivel 10 O sea Hasta el nivel 10 Puedes poner torreta ¿Cómo está? Yo vi a un mago Que era nivel 6 Ahorita Con él Estaba jugando Y estaba poniendo Torretas Odio esto Órale Son cositas Que hay Wey Ajá No entiendo Lo que hay Que hay Que hacer Para poder Ser pro Profundo Carnet Profundo Bueno Va a durar Un poco más Este gameplay Banda Pero Nos vamos a aventar Una partida Ey Nada Este Hagan Haganse un lado Yo también Quiero estar Con él Qué pedo Está Bien extraño Este wey A ver Con el E No sé Qué pedo Porjar Qué Wey Porjar Qué No No Ni Madres Venga Chingao ¿Por qué no hablas Con la E Wey Es más fácil Al sitio D Ok Este es el sitio D Es el que hay Que defender De 10 A 55 1 A 22 Con los Muertos Ah ok Ya entiendo Campaña Que me he hecho Private Privado O entrar Con alguien ¿No? No Sitio de Eh Ok Spooky No Creo Creo que Ya nada más Nos falta Ese lugar Ah Wey Ya había escogido Ah Ok Entrando al juego Dice Ahí arriba Listo Miren que el mago No se ve tan malo Pero no lo escogería Es en serio Bueno Vale ¿Cómo? ¿Qué pedo con Popeye? Voy a anywhere Es en serio Dos contra No mami Va a estar bien en chino Este pedo Eh Bueno Este Con el vela Ahí está Yo voy a escoger Aquí carnal Ahí te quedas Tú Y ahora sí Vamos con el seis A poner trampitas Piterescas Si quiera Que me los retengan Un ratito No está mal ¿Verdad? No 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 Leveleas Bien Pero 50 Puro Nivel Tens No Pues ya Vuelve Madre Wey No Mami O sea Estás viendo Todos los caminos Que hay Y A huevo Te tienes Que Es bueno Es que es Nivel Tres No Hay pedo Explosivo Tranquilo Vuelve Se hizo Ok Voy a hablar contigo Pincho Roco Cara de Pito Hay que Defender Esta Porque si Laure Nos van A violar Ay Bueno Ya Vamos a empezar Ya Si no Uy Si fue Un chingo Ok Salieron De allá Primero Ok Va a estar bien Cabrón Porque nada Más somos Somos dos Así que Voy a ponerle Concentración Coreana A este Pedo Listo Hay que sumar Este wey Con las Bombiuxes Puto Pendejo Este Que avienta Bombitas Me chocan Wey Uy 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 Agárralo Todo Maldita Sea Yo defiendo Yo defiendo Vas 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 Rífatela Rífatela No pusimos Más De por lenta Eh La neta No le queda Mucho A su Desmadre Este En serio No puedo Ahí está Vamos a poner Para allá Porque ¿Saben qué? Que de aquel lado Yo no le he estado Ayudando Muy bien Listo ¿No? Listo ¿No? Ya no Creo que ya no lo puedo Voy A ver No mami O sea darle Chinga su madre Ahora yo quiero acá Bueno no No quiero acá Voy a defender Acá primero Porque miren De aquí De este lado Es donde llegan Primero Ah Súbete Buena Chica Buena Muchos cañones De agua Está de Poca madre Este pedo Está cagadísimo Wey Arre pues Adiós Ahorita que nos caiga El jefe Va a estar En chino Wey Y es la siguiente Allá arriba Donde dice Dos de tres Son la soleada Y al lado Son los enemigos Que quedan Bueno pues Vas Mientras recojo Todo lo que Deja hasta aquí Ya no Si no mames Sigue el chido Te la rifas ¿Te la rifas? Oh que Pigs Wey Wey Defiende acá al lado No seas mamón No la voy a armar Como que anda muy en la pendeja Mi compañera Bueno yo la pendeje con el skill Pues fíjate No mames No mames Si lo agarras No hay pedo Que pedo Con esta vieja Wey 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 No seas mamón Ya Cabón Hijo de la verde Hijo de la Yonga No me dio Wey Pero si me hubiera dado Ok Wey Te pones a defender Please Por algo se llama Dungeon defender Y lo acabamos Señores Lo acabamos Miren un crisalito verde ahí Si me tocó el segundo Bueno Quiero ese cristalito verde Unlocker Nivel 8 Un cofre me dio ¿Vieron? El cofre me dio un cofre No pues wow Ok Acá arriba veo cosas Y pues listo Se acabó Bandiurris Esperemos que con esto Hayamos terminado La pinche misión Te voy a dar estrellita Te la rifas Septión Se la rifo Se la rifo Se la rifo Héroe damash 160 mil Otros No estuvo mal Experiencia 11200 Oleadas 11200 No vos 5600 Bueno No estuvo tan mal A ver que me regresen ya Porque quiero ver lo que traigo En el En el En el En el En el En el inventario Ya por favor Regresenme No está tan mal como para ser alfa La verdad está bueno Vamos a ponernos Vamos a ponernos Puntirris Uno Vamos a ponernos aquí Que no teníamos ¿Va? Ya Y ahora si me largo Wey Porque no quiero jugar Con ella Ahora si vamos con ese wey A ver si ya Terminamos la misión Porque ya Me harté A ver ¿Qué? Ya jugué En el sitio D Ahora ¿Qué pedo? No pues no entiendo ¿Qué pedo? Bueno Vámonos Al inventario Mira me dieron esto Pues quién sabe What? ¿Qué pedo? Esto es bien extraño 4 Defensa crítica Pues dice ahí Que no está tan pro ¿Y esto? Nada Esto Nice Cookie Nice Nope Nope Ya me dan Por las cosas basura Entonces Nope Nope Supongo que el sitio D lo tengo que jugar En un nivel Más alto Voy a vender Bueno Estos dos No Todo esto Le voy a vender Estamos bien Estamos bien Listo Me faltó uno Tenemos un cofre Que no sé Para qué Doble clic Orale Ay wey O sea Es al azar Lo que me salga de ahí Una llave O 150 Pinches Pendejadas De estas Para Abrirlo No Están de la bomba Están por el coño No tengo la llave No sé Donde chingados Se consigue la llave Costumes Este Este es el que da Esas madres Esa torre Esta bien chida Wey Side D Y aquí que Side D Unlock by Defending Side D Era aquí Donde me mandaban O era En otro lado ¿Qué pasa con este wey? Take my bullet Ah Cómete mi bala Esto que te da Aura Esto Esto te da vida Ok Este wey parece hasta de demacia ¿No? Hablar con un pinche raro Y acá atrás Todo bien locollón Todo el pedo Está bien extraño El juego La verdad En algunas Cuestiones Porque es un pinche mapa Tan extraño Nomás como para De lobby wey O sea Como lobby Está bien extraño ¿No? Defender Siphon Side D Siphon's Side D Es allá No tengo nada Para que te dieran De regalo Algo ¿No? Ya de mínimo 15 a 20 Yo creo que Este es con Sí Bueno banda Pues hasta aquí voy a dejar Este episodio La verdad Yo no creo ya Estarlo subiendo El juego La verdad Tenemos muchos Otros planes Ya tengo otros planes De juegos Ya disculparán Ustedes Ahora sí que El mal sonido En el video Tengo problemas Con el OBS No tengo No tengo idea Porque en En algunas cuestiones Me funciona bien En otras no Orale wey Aquí es donde descansan Ah ese wey leyendo Uy wey Como roncas padrino Extraño todo esto La verdad Está padrísimo El juego Se los recomiendo Está en Steam Para que lo descarguen Gratis Se llama Dungeon Defenders 2 Está en Alpha Todavía no llegamos Ni a la beta Señores Y vean que Está bastante padre La verdad A mi me gusta Me gusta bastante Pero bueno Como les menciono Disculpen el mal sonido Este Y los problemas De renderización Que he tenido Últimamente Problemas por aquí Por allá Ya saben que Con tiempo se resuelven No hay ningún problema ¿No? Este Uy wey Están locas Como en el ancho No Uy Verinden Sepa la goma Bueno Hay que dedicarle Mucho Mucho tiempo Al juego La verdad Es algo que no tengo Y bueno Pronto Estaremos subiendo Otro tipo De juegos Tengo por ahí Planeadas GTA Yo creo que Si va a regresar Este No tengo Mucha idea De Cuando Pero Si va a regresar Algún día Cuando ya sea Cuando ya sea Aburrido ¿No? Bueno banda Taberna privada Ah no Este Bueno banda Hasta aquí voy a dejar el video Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Con más videojuegos Bye bye No 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 No